Burás incendio ocurre dentro de los patios de la cirúrgica de Guadalajara al quemarse una gran cantidad de chatarra en la colonia Lano Galera. Bomberos de Guadalajara y de Protección Civil del Estado se trasladaron hasta la avenida Lázaro Cárdenas y Ramal del Ferrocarril luego de que comenzó a salir una gran cantidad de humo en el área de desperdicios.